Esa harina Un pincho, un plom bien loco Un pincho, un plom bien loco Un pincho, un plom bien loco Que me ve, Ramírez, que me ve No puede try hard Ey, se unió el Mariana Ojo el Mariana Te imaginas Ese vato me cae bien loco, ese vato me cae muy bien la verdad Ey, el Mariana como subió de rápido, ¿no? Bro, es que tiene el carisma el vato, tiene el carisma muy chingón Comenta chido sus videos, bro Ese vato me entretiene, bro Es que estoy hablando por equipo Sordate si quieres del juego a ti Espero que me escuche Becky nada más Espero que me escuche Becky A ti Hola Hola, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Yo digo que saquen al Pedre Hola, verga Hola El Yaelo Yo apoya a Yaelo Hola, pues ¿Y el otro qué? Luego, luego, el verragazo ¿Ya ves, Pedre? Hola, ves, este pobre Pedre Cuanto odio del tío el Pedre No sé, bro ¿Y ese vato qué le hiciste? No sé quién le hizo tanto daño, loco ¿Qué hiciste nacer? Ojo, ojo Ojo, y el Samu Cuidado Yo digo que me des unos besos, dice Ah Vale, bro Hola, Jato Hola, Rey Qué pecho te tenés Posdata, te la comes Pinche Pinche Sergio Vete pronto Vete, también se dice que te la comes Vete a acostumbrate tanto a jugar Vete a hacer Facebook Vete a comer, de verdad ¿Quién fue el desgraciado que inició el pinche MMS? Ya te puedes aventar, bro Ya te puedes aventar No puede ser, gente, ya no al respecto en este mundo Ya está comando le hice Está comando me hicieron Pero si tú dices que es el cabo, está bien, güey Cromale el día, bro Pregunté quién de los dos, no recuerdo quién de los dos fue, dije Va uno ahí, ahí, Pedre, va uno ahí Sáquense, punto Sí ¿La de impar? Déjamelo a la puta arma Uf La agresividad Se metió ¿Qué le vas a agarrar? Se metió uno ahí, se metió uno ahí, muchachos No, no, se salió, se salió Se fue, se fue, güey Se fue Es que está Este, este, me cago en todo Es un fusil, loco Como que quiere decir los ellos, pero no los dice Ya sé Ah, solo hay dos personas que me sacan las groserías Pero la hardcore Cabo Cabo número uno Ese siempre Ya el lo damos cuando jugamos un juego que fuera Ya el sí Ya sea fuera Oh, po, ya elito Ay, yo sí, güey, yo sí Ojo Ah, güey, una Razor, me sirve Ah, pues sí, güey PN44 me sirve No No puedo decir que no, algo que es demasiado obvio ¿Hay gente ahí? Sí, güey Me tengo que cuidar, loco Tiro uno Ustedes no saben, es que yo estoy jugando sin escuchar Cerebro Cállate, pedro Con razón, sí, güey Pero por qué tal Casi, móvil Cautillo What? ¿Cómo que hablo en el disco? Te amo A ver si no vienen por la placa de... Ojo ¿Y ese dron? Cuidado El mejor del mundo Bueno, bro Hay un dron ahí Es de ustedes, ¿no? Parejo contra el pinche mejor del mundo Ah, la verga, la verga, la verga ¿Será que hay forma de círculo? ¿Dónde está? Voy, 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 voy Ah, tío, tío, tío Buena, joder No me asustes, morra Te ayudo, becky Buena, becky Joder, la becky Anda a traijar Ahorita ¿Por qué razón tengo una jodida alarma a la 215? ¿Alguien me lo explica? No sé, desde hace como la semana Me encantaría quedarme Pero voy a madrugar mañana A ver a Nima antes de trabajar Igual dejo mi humilde, José Suerte Gracias, Sergio, por el hosteo, bro Suerte Y descansa, bro Sobre todo descansa, papu Guapo ¿Ya me sigues en Facebook? ¿Pero antes de que te vayas? Oye, rey, no es ilegal ¿Cómo? No es ilegal No, porque estoy promocionando mis redes sociales Me la pela el mundo ¿Verdad? Pero no, debes de mencionarlo Bueno, pon exclamación, rey, bro Y te suscribes a mis redes sociales Sobre todo El Twitch azul Ese es importante, papu Ese, man Ese, Twitch azul Twitch azul No dije otra cosa Twitch, no dije nada Los amo y los respeto Dame contrato A la bestia, bro No, déjame matarlo Para que se vea el efecto De la Aca Ay, perdón Ojo, ¿cómo que de la Aca? ¿De dónde se saca desarma? ¿What? Se gastó toda su pincena en eso Ojo, a la bestia Gente, no hay en el chat que me queda patrocinando una ruleta Ojo, escucho disparo con Becky Mira, 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 mira Espera, a ti que nos tocan No hay en matan a la Becky Pero no, es pro A ver En vez de a Becky Tres hacks 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 del corazón Tres, madre, todos Está buena Ah, sí, sí, sí Está chida, está chida Ojo, tenemos al Tanjiro Cuidado No nos vayas ahí Su respiración del agua O la danza de fuego Como se llame Pero yo te patrocino unos besos Ojo, otro que me quiere dar amor Cuidadito Eh, si van a patrocinarle besos a él A inviten Eh, ¿dónde sería bueno ir? Vamos a la clase Pero, hermano, Samurai Aquí puro beso negro ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué era un beso negro, dice? ¿Cómo que beso negro? Dele Q No sirve Si quiero un beso negro ¿Qué? No, eso es un... What the fuck No pueden decir esa palabra en Twitch What the fuck Es cierto, güey No, no escuché, no escuché ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, güey? Yo estoy racícalo Yo vi que ganaron en porno O sea, refiriéndome al color, güey No, ella sí lo puso Te un Como tal Pero ya te quiero dar Y no los buenos días Ay Tranquilo, perro Mira, el ex Edra Minimumita Ojo, que hay un tropo acá El coche sería bueno Creo que lo más chistoso Es que Rey no sabe Qué significa Un beso Así ¿Qué? Negro ¿Qué? ¿Cómo no sabe, Rey? ¿Escucharon algo, chat? ¿Rey, sabes qué significa Ese beso? ¿Qué beso? No lo escuché Es que no escuché nada No me entró en nada Contra las voces en mi cabeza Se hace pende Hace, güey, háace, güey Hace, güey, háace, güey Vato con talar Pregunté ¿Qué pasó? Y nadie me dijo ¿Qué pasó? Los que nos vamos a diario ¿Cuál es el inocente? Ahora sí Bótense Por un tubo, perros ¿Cómo? Yo voy por Ah, aquí tenemos un coche Un beso cabo, güey Alguien trae una Un beso pendejo No Un beso Subanse, chicos Subanse, sube sube Un beso descolorado Pero prieto aquí, ¿no? Ándale, ándale Uy, me quedaba bien, güey Un beso blanco negativa Va, va, va Ah, también Hay gente ahí donde vamos a buscar nuestra clase, chicos Bueno, lo sabes Así que, cuidado Estoy concentrando las partidas ¿Me pueden dejar concentrar las partidas? El lunes sin falta, carnal Espera, pedre Vamos a la clase Bueno, necesitamos nuestra ¿Te bajaste, loco? ¿Es en serio? Enfermo, men Vayan, vayan, sigan No, papu Aquí somos equipo Como que Vayan Vayan, loco Ajitado Claro, si te matan, pen Vienen en el camión Cuidado Y si te matan, pen Y yo creo que van allá, de hecho ¿Hay gente aquí? En el camión, nada más Ahí, ya vi Se bajaron Uy, le pegó un desaypas a ese, güey Cuidado, cuidado Se bajaron Ahí, ahí Nos paramos Nos matan, nos matan Ya le di, le di, le di Pájense Ya está casi muerto Bueno, becky Ojalá, bestial A ver que no va a cargar Va otro ahí Pero es un boxito ¿Cómo? ¿Qué hiciste, pendejo? Va, va Hechísimo He escuchado algo de Kiss En el siempre sucio ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué quieres? Cuidado Ay, no, eso es del diablo Cuidado Escucho Sniper, te voy a cerrar No, no, otra vez el Allá arriba de la montaña Sí, sí Déjamelo, hijo de la verga Ah, está abajo mío A tu casa, crack Solo he explicado, chicos Dime que tienes adrenalina No tienes nada, perro Tiene balas ese Si alguien necesita balas Pero por lo menos Para el chaleco del 3 Tú ves Escucho Sniper de hace rato Pero durísimo No, hombre Creo que haré un Oli Para patrocinar al rey Hola, bestia Adelante Ojo Ey Ey, yo ya tengo OnlyFans Yo sí Tú cállate, perro De hecho sí, de hecho sí Confirmo Yo sí te sigo Es un moe Ojo Cuidado, cuidado Porque yo también Con el spam del pedre, güey Se va todo, güey Como que quiere que lo bane de aquí, güey Ojo Rematado Sí, sí, sí Igual Tengo contigo así Ajá, perra Te di 113 Y te fuiste corriendo, ¿verdad? ¿A quién? ¿A qué? ¿Qué? ¿Sabes que cuando dijiste eso Ya en lo justo Se murió Se murió el pedre? Hola, bestia Vamos a matar con su escopeta táctica Le di una Está tocado a ti Qué buena, Vicky Ahí está muertísimo Ya me voy, amigos Porque no me gusta Que me estén tirando el pedre El rastreador urbano Está ahí No sé dónde está No sé dónde está Es broma ¿Quién dijo que es broma, güey? Compro, dice Yo también abriré Yo le decía por lo de Yael Cállate, güey ¿Ya lo vi? Ya, ya Tirao Tiene compis todavía Porque no murió directamente Tengo un... Un trampeado De hecho, uno está cayendo de golag Ahí está el golag Subo, subo, subo Taluteo, taluteo Hola, si este tenía todo Cuidado Cuidado Bueno, ahí me tiró humo, chicos Así que vengo Tengo un trampeado acá ¿Dónde, dónde? Me cago en Cuidado, no, no Venga, ven, venga Cuidado, cuidado No, puta Llego como una hora Diciéndoles, güey No, no Espera A ti Es que estamos ocupados aquí Matando a otro No, ve Acá son como cuatro Y no me haces Ni matando Va, va, va Vecchi, tenemos uno aquí Dos aquí Tira uno Vecchi, no Lo van a robar No, ya la vi Ya vi de dónde le disparó Ya vi de dónde le disparó Chinga, madre ¿Qué hace ese perro allá? Te dije No, estoy contado Así no se puede Llego En tu casa, crack Ah, en tu casa, crack Revivo a A Vecchi Va tú Me están disparando por todo ¿Me escucho? What the fuck Va, me voy para arriba Subete mara el cariño Uff 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 Voy por ti A ti Te revivo Muerto Lo que me preocupa es el Bueno, ya están revividos Así que Respira un poquito mejor Lo que me preocupa es el que estaba Allá arriba Creo que era ahí Ay, está vivo Mórete Sí, sí, sí Todavía estaba vivo Lo ver Lo santo madre, perro Ay, lo bueno que era de Gulag Qué cabrón ¿Me escucho, sniper? Sí, sí, sí Sigue enfrente Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi Sí, sí Ya se lo explico Pum Él le dio una A ver por dónde sale Pedre, no No, mames ¿Cuánto Vicky? Voy a nave aquí Puedo ver aquí Que va por sus combis, creo Y qué perro Desgraciado ¿Quién está tirando en solo? No está, Pedre ¿Pedre? Ahí está Se fue del disco El problema es el Ah, no, ahí está No, aquí está El problema es el tiempo El problema es el tiempo Sal corriendo, Pedre Sal corriendo, bro No, puta madre Lo mató la zona Me cago en la puta Ese vato que Va a revivir gente Dale, Rey Ahí lo hacemos luego Hermana, cuidado Dale, bro ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, Dios ¿Y se va a salir el apartido? ¿Cómo? ¿Qué? No, solo se fue del discord No se ha salido el apartido Está ahí Vekin Acaba de tirar un ¿Me curo? Ay, ay No mames, no hay nada Por Pedre Pues sí, no sé qué pasó Yo ando concentrando en el juego No me entro en nada Como siempre El vato ese es el que nos va a dificultar Rey, estés o no Estén concentrados Siempre te quieran Pues sí Pues sí De hecho Yo quiero dar mi 100 Para que la gente vea partidas Qué chido Ay, me asustó la Vekin Ay, no me mueves el Pedre Me asustó el carri... Es que antes me pone Que va a ser con lanzador Esta de loco No me sirve para nada, loco Uy, ya vi, ya vi ese Ya vi ese Aquí, chicos No le doy Una, loco Cuidado Cuidado Aquí que hay uno disparando Que no es ese vato No vi, no vi Vekin, ven acá No, está muerto, está muerto ¿Cómo se murió, güey? Es que no sé, no sé quién está Snapeando Están snapeando Otro lado Pero no sé dónde Ya vi, ya vi Pedre, hijo de la Vekin Cagaste, perro Me robó el arma ¿Tendrá una Locus? Esta chavala de aquí tiene... Muerta, muerta, muerta El problema es que no tienen El lugar bueno ¿Sabes? No tengo nada, Rey Y el Pedre me robó el arma Ahí la vi ¿En serio? Pedre, Pedre No Uf, pues agarra las cosas de Pedre Agarra las cosas de Pedre Agarra las cosas de Pedre rápido Es que el problema es que Nos tienen bien, bien, bien agarrado Me pongo placa De hecho, voy a subir Al humo Voy a subir, perdón Al techo Pero no me vea nadie aquí Si me vea, ya estoy re flojo De hecho, me oculto En el humo este, güey Cuidado, cuidado, cuidado Salió, salió ¿Dónde está? Oh, son de mí Está tocado uno Y tome Esto ya Rápido, 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 rápido Uf Va Todo de nuevo ¿Dónde a ti? Me gustó, Samis, bro Ya veo dónde está el otro Tienen Tienen Curación esta Muerto ese Muertísimo ese Otro Me curo Que no me lleguen nada por detrás Por lo que más quieran A ti, a ti No, no, no Lo tengo enfrente Muertísimo a ti Muerto, muerto, muerto Muerto Me falta uno a ti Uno y ya está Y creo que está aquí Ahí acaba de dejar un Uy, este güey Tenía la gloria, bro Dale, dale, dale Lo está, lo está Ya lo vi, ya lo vi a ti Ya lo vi a ese perro Dentro de la casa Esto Y yo lo vi Creo que va a subir No, no, no A ti, viene la zona De hecho, se va a salir A ti Tiene que salir Tiene que salir Porque tenemos la zona Nosotros Trabajando, trabajando Escucho que baja Acá del cielo La trae de ti Buenísima Me mató Con la franca Escopeta En serio Este Bueno Es útil Pero la recuperamos La recuperamos Buenísima, loco La recuperamos, chicos La recuperamos Estuvo chida Estuvo chida La bestia Me la sé ¿Sabes qué es lo peor? Creo que no la grabé, loco Ah, no, sí que la grabé Olor Pensé que casi no la grabó Pensé que no la había grabado Esto se va para YouTube De una Buenísima, Becky Ahí al principio Estaba hardcore Nada más que te jodió Ese vato Al último Qué cabrón Subtitulado por Jeezes